Este evento nace con ganas de celebrar el centenario de Danone. No queríamos que fuera un montón de gente de Danone y un pastel enorme. No queríamos hacer una visión hacia el pasado, sino una visión hacia el futuro. A no celebrar los últimos 100 años, sino celebrar cómo queremos que sean los siguientes 100. Y poner diferentes formas para crear un plus. Desde ya nos salió la idea de un summit, el juntar a personas que se preocupan por el futuro, que se preocupan por toda la cadena de valor que hay detrás de los productos, que se preocupan por este planeta y llevar esto a las manos de todo el mundo. Al celebrar estas ganas de cambiar cosas y al celebrar el progreso en los próximos 100 años. Y de ahí nace el summit, de estas ganas de progresar. Y progresar con este contrato social, que nuestro presidente Emanuel Faber es muy vocal. Y llevar esto a cosas más tangibles. Hablar de alimentación, de medio ambiente, de niños, de futuro. El consumidor está mucho más segmentado en lo que quiere. La manera en la que comemos todos es mucho más segmentada. Lo que queremos por la mañana es diferente por el mediodía, por la tarde. Nuestros comportamientos son muy diferentes. Y para ello tienes que innovar un montón. Entonces, aunque sí que es cierto que siempre tendremos un yogur natural, que creo que es un gran tótem de nuestra alimentación y ha de seguir siéndolo, también está bien, claro, con otras cosas. O sea, ahora, por ejemplo, hemos lanzado un smoothie de Activia, que es un yogur probiótico, además con un montón de fruta y un montón de verdura. Esto es un producto nuevo, que responde de una manera diferente de consumir incluso vegetales y fruta. Hemos lanzado también Yopro hace una semana. Yopro es un producto de alta densidad, de alta proteína. Y es un producto que ayuda también a mantener tu masa muscular, a hacer deporte. Y así iremos lanzando todo lo que hemos hecho ahora en el mundo vegetal. Veréis que el portafolio de Anone es enorme. El año pasado lanzamos 65 innovaciones. Y seguiremos lanzando e intentando responder a las necesidades de nuestros consumidores con la mente muy abierta de evolucionar lo que tengamos que evolucionar. Evolucionaremos tanto como el consumidor evolucione, o por delante el consumidor dando respuestas a lo que se necesite dentro de la sociedad. Evolucionaremos con nuestra gran visión del Food Revolution, de la revolución alimentaria, haciendo un planeta mejor, haciendo que las cosas se hagan bien y asegurando de que esto empiece a ser una misión mucho más colectiva.